Bajo el lema de desafíos para la gestión, la práctica y la formación en Santiago del Estero, tuvieron lugar en la UNCE las primeras jornadas de periodismo. Este encuentro contó con mesas, paneles de discusión entre profesionales del medio, una muestra expositiva con estudiantes y una jornada de trabajo interinstitucional con docentes. Dicha iniciativa estuvo organizada conjuntamente por las carreras de periodismo dictadas en el Instituto de Educación Superior Mariano Moreno, el Instituto Superior General San Martín, la Universidad Católica de Santiago del Estero y nuestra universidad. Nos proponíamos dos objetivos fundamentales, uno era institucionalizar este espacio, esta vinculación entre estas cuatro casas de estudios y la otra darnos un tiempo y tener estos dos días para pensar realmente qué estamos haciendo. Tenemos ahí esa tarea de podernos dar por primera vez este espacio para compartir cuáles son los desafíos que tenemos, cuáles son los problemas que tenemos en común, porque tenemos un montón de problemas en común que sentados a una misma mesa y pensando juntos la posibilidad de armar en un futuro capacitación, en esa actividad interinstitucional, en el proyecto de extensión. Nos dedicamos a la enseñanza del periodismo, pero en la universidad a veces nos olvidamos que también tenemos que dedicarnos a la investigación y a la extensión y esas son tareas fundamentales.